bienvenidos una vez más al canal de bring me home tu canal y mi canal porque en bring me home somos una familia mis amores has escuchado el famoso sofrito entonces viene uno y lo hace y pica todo y no sé qué y la demora y está y no y entonces de pronto voy al supermercado y lo compro pero trae mucha sal no mis amores de hoy te voy a enseñar el casero simplemente te digo que vente conmigo estos son los ingredientes que vamos a necesitar para preparar ese delicioso guiso sofrito no sé cómo le llaman en tu país tú sabes que siempre de país en país cambiamos los nombres pero es lo mismo esta es la base para unos huevos revueltos para una carne para lo que tú desees en general esto se necesita día a día en nuestra cocina para preparar los alimentos para ello vamos a necesitar en mi caso pimentones de colores yo escogí rojo y verde pero si tú quieres agregar también amarillo es válido cebolla roja tú sabes que me encanta la cebolla roja porque su sabor es increíble y es un poquito más fuerte más picosita que la blanca la blanca más que todo se deja para las ensaladas tomates es fundamental el tomate cilantro el ajo mis amores el ajo no puede faltar en este guiso este es un guiso casero y voy a agregarle en mi receta un poco de picante como puedes ver es este si tú quieres lo omites porque no te gusta el picante porque de pronto los niños lo van a sentir en fin pero esta es la base que vamos a utilizar o los ingredientes que vamos a utilizar para esta base manos a la obra miente esto es rapidísimo y su conservación ya te digo como es vamos a ver lo que vamos a hacer es coger nuestro aceite de coco olvidé decirlo pero yo se los coloco debajo de la caja de descripción mira, cojo mi aceite de coco aproximadamente dos cucharadas aproximadamente no, dos cucharadas de aceite de coco entonces mira, ahí se está derritiendo tengo a fuego medio para que mi sartén estuviera caliente luego voy a agregar el ajo vamos a esperar que suelte un poquito el ajo tenemos precaución de que no se vaya a quemar igual son segundos, ni siquiera son minutos sino segundos unos 30 segundos el ajito aquí soltando, soltando miñamos nuevamente como para que suelte el aroma, el sabor al ajo y ahora si agregamos todos nuestros vegetales acá y lo dejamos ahí a fuego medio y vamos revolviendo y chequeándolo de vez en cuando esto va a durar aproximadamente aquí unos 10 minutos en este punto como puedes observar mira, en sus propios jugos se cocinó todos los vegetales soltaron sus propios jugos ahora que vamos a hacer vamos a retirar del fuego vamos a dejar reposar vamos a llevar a un nutribule, licuadora o procesador lo que tengas en casa eso es lo que vamos a hacer en el siguiente paso y luego envasarlo y así nos quedó nuestro delicioso sofrito casero no sé cómo le llaman en tu país vuelvo y te repito pero en mi país le llamamos sofrito un sofrito natural el cual puedes utilizar para tus huevos revueltos una carne molida en fin, un zancocho lo que desees, la sopa que estés preparando tú puedes agregar esto y ya sabes que es natural mira la textura tan increíble delicioso puedes congelar llevar al refrigerador como tú lo desees ¿qué tal nuestro delicioso sofrito casero? sí mi gente, ya te enseñé mira, esto también te puede servir versión negocio aquí todo es negocio en Britney Home todo lo que nosotros podamos aprovechar este recurso de estos videos que te dejo aprovechalo, no pierdas el tiempo mira, tu maquinita te la compras aquí te voy a dejar el enlace donde la puedes conseguir mi amor y usted emprende vendiendo sofrito sí señor, como lo escuchó así que como dice Britney Home el buen cocinero no es aquel que lee la receta o la escucha mi gente sino el que qué el que la prepara ojo con eso chao chao y y ¡Gracias!